El juzgado penal de Pérez Celedón amplió por tres meses más la prisión preventiva contra cuatro hombres de apellidos Mora, Fernández, Jiménez, Zamora y dos mujeres de apellidos Vargas y Zúñiga por el delito de secuestro exorsivo y robo agravado. Los hechos ocurrieron en el mes de mayo de 2019, luego de que las dos imputadas aparentemente realizaran un perfil falso en una red social para que el ofendido creyera que estaba siendo contactado por una amiga. Aparentemente lo citaron en una casa donde fue abordado por el resto de imputados. En el acto agredieron a la víctima y luego contactaron a su familia para que cancelaran cinco millones de colones a cambio de su liberación. Tras una negociación con los familiares del ofendido procedieron a liberar el agraviado. Sotomora Zúñiga, quien era líder de la organización, era de Pérez Celedón y el resto de personas vinculadas son procedentes de desamparados. El secuestro del hombre se dio en barrio aeropuerto y entró en la historia como el primer caso de este tipo que se registra en el Valle del General, según los datos de la Fiscalía.